Está llegando en este momento un artista extraordinario de la república Ha podido construir una carrera hermosa, trascendente, impecable Aquí está el rey de la bachana romántica El que me ha dado la tomó Ay, 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 echándome vaina Oye, pero qué, oye, qué swing, impecable Es duro, desde teneras por el mundo Hasta yo No, pero supo echame Ay, 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 qué maldito swing Bebeto, que subo para arriba de una vez Que no se me pare hablar con nadie No, no, que nadie se me le acerque Necesito, Bebeto Agárralo tú una vez A Sandy que se quita de ahí A Sandy que se quita de ahí, del lado de él Rapidito No saluda mucha gente, Frank, eh Tranquilo Que suba de rato de inmediato ¿Con quién anda él? Hay gente llorando en el espectáculo Ojo, pero mira, ven el traje Ay, 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 ay Una lágrima no es mesta Ay, 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 qué maldito swing Sandy, quítate de viento Fácil, quítate de viento De pobre corazón Regálame esa corbata De que tú sufres lo mismo Como estoy sufriendo yo He cantado Llorando por tu voz Este hombre está como Como dice la ley Está bien, está bien El sex symbol Veo zapatos Que sigas su vida Que seas feliz Que espera por ti Que espera por ti Música nueva Exclusivo El de donde es el traje Mira que corte Tienes el traje Venga pa' acá Atención dirección nacional Que vengan pa' acá Que hay gente rara Poniendo música ¿Perdón? No lo creo Yo sí, espérate No lo creo Que ese traje Sí, sí Él hace traje No lo creo Sí Yo no soy hipócrita No lo creo Pues yo sí Porque yo conozco gente Este traje no es de Martín Polanco Este traje no es de Martín Polanco Este traje de Martín Polanco Claro que sí No lo creo Óyeme Ese día aquí de nosotros Bueno Fino, caro Este traje lo compró usted en Francia Espérate Martín Polanco Espérate Martín Polanco Vente pa' allá también Equivocaste Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Es que me gusta eso! ¡Gracias! 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 Todo el tiempo lo soñé Vivir siempre junto a ti Pero solo sabe Dios Porque te fuiste de mí Solo eras tú, mi reina La que siempre me cuidaba y merecía Cuidado cuando salgas, vida mía Mira que siéntame falta, tu moriría Solo eras tú, mi amor La que siempre estando triste sonreía No olvidaba darme un beso en la mejilla Si salía, me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste, amor Y ahora te fuiste, amor Aquí quedo con el alma echa trizas Y aun así este pobre corazón me grita Que te busque Que te busque porque se le va la vida Porque su vida eres tú Su vida eres tú Su vida eres tú Su vida eres tú ¡Solví a la vida! Día 5, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3